Dentro de las diversas estrategias que los porcicultores implementan con sus animales, algunas de ellas están orientadas a disminuir costos, manteniendo siempre la misma calidad. De eso hablaremos en este informe que hemos preparado aquí en la finca de hoy. Se trata de un porcicultor que emplea residuos de restaurantes para incluirlos dentro de la dieta de los animales, pero antes de suministrarle estos productos como alimentos, tiene que realizar un sencillo paso que usted, amigo televidente, conocerá aquí en la finca de hoy. En la porcicultura, el 80% de los costos en la producción corresponde a la nutrición que se basa en el concentrado comercial. Sin embargo, pequeños productores buscan alternativas para reducir al máximo esta carga monetaria. Es el caso de don Luis Canchón, quien utiliza en su explotación los residuos de comida provenientes de los restaurantes. En concentrado me ahorro como casi un 50%. En la comida de restaurante sí que me ahorro más. Ese sí me ahorro como el 70%. Porque si un bulto de concentrado vale 65 mil pesos y una coneca de comida de restaurante me vale 17 mil. ¿Cuánto me estoy ahorrando? Esa es la ventaja de nosotros los bajos porcicultores. De que no los podemos mantener a solo concentrado, porque a solo concentrado nos quebramos. No es antes que estamos quebrados así, ya. ¿Qué tal a solo concentrado? Entonces la ventaja de nosotros es la comida de restaurante. Estos residuos alimenticios provenientes del consumo humano funcionan como suplemento en la dieta de los porcinos, pues al ser un animal omnívoro puede transformarlos en alimento con alto valor nutricional, esencial en el desarrollo del animal. Y antes la carne de un cerdo con comida de restaurante tiene mejor sabor. Por lo que la comida de restaurante viene con sal, todo eso, y mientras que la comida de concentrado viene solo concentrado. Usted compre una libra de carne mantenida un cerdo con concentrado y verá que no es igual. No es igual, es más seca, como más sípida, y usted compre una libra que sea criada con comida de restaurante y concentrado y verá que es mucho mejor el sabor, tiene más sabor. No es tan seca, ella es como guayita. Eso es lo que tiene la ventaja de uno trabajar con las comidas de restaurante. Tenga en cuenta que los residuos deben tener un proceso sanitario previo. Por ello, los productores recomiendan cocinar los desperdicios con el fin de eliminar los agentes infecciosos que alteren el metabolismo del animal. Almacenar en lugares que no tengan cambios bruscos de temperatura, pues aceleraría la descomposición. Es de vital importancia resaltar que, si el animal consume subproductos de su línea, tales como tocino o jamón, deben estar debidamente cocinados. De lo contrario, agravaría las enfermedades que le provoca al animal, como la fiebre porcina clásica. Yo te mando traer el bulto completo para la semana, ¿sí? Compro el bulto completo para la semana. Como hago con la comida de restaurante, compro únicamente lo que se lleva en ocho días, porque no puedo almacenar comida, porque se me daña el concentrado. También lo compro cada que se me haga, cada ocho días, cada quince días, según lo que me aguante el concentrado. De no cumplirse los procesos sanitarios, puede causar complicaciones en el animal, independientemente si es para engorde o reproducción. Pero aquí no para todo. Si la carne de un porcino cebado con residuos alimenticios en descomposición o con microorganismos no eliminados es consumida por los humanos, puede provocar tuberculosis, brucelosis y gastroenteritis. Les he hecho una baldada, más medio kilo de concentrado. O sea, yo las alimento, por la mañana una sola comida les doy. Porque yo por la mañana les doy, o sea, en la mañana les doy lo de desayuno y comida, ¿sí? Para no estar molestando con ellas. Y usted las ve y ahí tienen toda la comida ellas. Ellas por la tarde ya tienen el comedero vacío. Para no estar yo a tarde y a mañana dándoles de comer. Y porque si les doy a tarde y a mañana se me engordan y marrano de cerda de cría no sirve muy gorda tampoco. El concentrado no se puede dejar de lado en la dieta. En el caso de Don Luis, suministra de manera equilibrada los residuos el concentrado sin importar la etapa de desarrollo en la que se encuentra el animal, ya que normalmente consumen entre 1.5 y 3 kilogramos por día.